La política es política, pero al fondo es sobre el pueblo, la gente. Es importante, Leo, porque hay algunas personas que dudaban o ponen en duda de que Estados Unidos mantenga su compromiso con esos opositores. Y que el que usted haya estado allí y que usted haya conversado con ellos, me imagino que ayudó a cambiar ese imagen, sobre todo en personas como Berta Soler, que tenía una visión más crítica de las relaciones. Cuéntenos si eso cambió, cómo cambió. Yo espero que eso realmente es algo que la gente empieza a entender y tener confianza en que nunca, nunca estamos a olvidar o dejar a lado las personas que han luchado por tantos años, a veces solos, esa batalla por la democracia en Cuba. Si estamos hablando...